En este vídeo voy a explicar cómo se hacen las divisiones con dos cifras en el divisor. Mirad, el primer parque consiste en fijarnos en el número que tenemos en dicho divisor. Como en esta división es el número 73, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 73, el 29 menor. Por consiguiente tenemos que cortar tres cifras. Ahora sí, el número 292 es el primer número mayor que 73. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 3, la unidad. De tal forma que en todas las divisiones vais a tener como referencia la cifra de la izquierda del dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división sería este número 7. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 292 tapamos el 2, la unidad, y del 73 tapamos el 3, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, un número que lo vamos a escribir aquí, en el cociente, en la solución, en el resultado, que multiplicado por 7, por este número que tenemos como referencia, el resultado obtenido se aproxima a 29 y no se pase. Va a ser 4 por 7, 28. Pues bien, el 4 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo multiplicamos por 73. Y el resultado de multiplicar 4 por el divisor, se lo restamos a 292, al número que hemos cortado en el dividendo. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustenendo. Venga. 4 por 3, 12. Y aquí tengo un 2. Hasta 12, 0. Por lo que es lo mismo, 12 menos 12, 0. De 12 nos llevamos 1, la decena. 4 por 7, 28. Y una que nos llevamos, 28. Y una que le prestamos, 29. Hasta 29, 0. A continuación, bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 6. Que lo colocamos a la derecha del 0. Mirad, ahora tenemos un problema. Siempre que en esta parte veáis un número menor, más pequeño que el número que tenemos en el divisor, vais a poner un 0 en el cociente, aquí. Y vais a bajar la cifra siguiente del dividendo. En este caso, el 8. Que lo colocamos a la derecha del 6. Baja a ayudar al 6. Pero si os dais cuenta, el número 68 sigue siendo menor que el 73. Yo si tengo 68, por ejemplo, canicas, no puedo repartir una canica a cada uno de los 73 niños. Ya que dividir es repartir en partes iguales. Con lo cual, tengo que poner otro 0 en el cociente. Y bajar la cifra siguiente del dividendo. Como no hay más cifras para bajar, hemos terminado la división. El resultado de la misma es 400. Y de resto, residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 68. Deciros que el resto siempre tiene que ser menor, más pequeño que el divisor.